Juan Fernando Jaramillo es nuestro invitado, abogado especialista en análisis político y de Estado. Sáqueme de una duda. Parece ser que estas elecciones fueran entre las FARC y Uribe. No entere Petro, Vargas Llera, Duque. Duque pues ha ido cogiendo marca, una persona inteligente. Petro también tiene lo que usted dice, es un muy buen candidato. La está haciendo, ¿por qué estamos cayendo en eso? O eso es parte de la famosa política dinámica. Entonces aquí no es, o sea, es que Duque ya es paramilitar, ya le dicen que es del clan de las motosierras, que eso le han dicho porque aquí pues paramilitares, motosierras, guerrilla, oleoducto, todo ese enredo en el que estamos tan pendejo. Ignacio, lo que pasa es que todavía no hemos pasado la página del tema de la guerrilla, el acuerdo, la Habana, los que votamos por el no, etcétera, etcétera. Eso no ha pasado. Todo el mundo dijo aquí y yo, yo me di la pela en un seminario en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cuál es el tema que va a poner la agenda de los candidatos? El acuerdo y los que votaron por el no. Otros decían que lo que es la corrupción. No, es que todavía, como no hay un pacto nacional sobre esto, no hay un pacto social sobre esto, porque hay gente que quedó por fuera, hay gente que quedó muy, muy aporreada, porque cuando un presidente se roba la democracia, entonces eso queda mal parado, eso queda chilingueando. Entonces eso sigue avanzando ahí, sigue avanzando, que todavía se le exige a la FARC que debe pasar, primero para llegar al Congreso, debe pasar por la justicia, al menos por la justicia. Y esto fue entregado gratuitamente. El dinero para la FARC el día de elecciones fueron 7 mil millones de pesos, donde el viernes sacaron 5 mil millones de pesos. Y a los partidos no les pudieron entregar la plata para ejecutar, hay muchas gabelas. Hay mucho de esto que está pasando, digamos lo de la cocaína, ahora estas platas que también está metido de un pariente, que yo no sé qué es, o sea, todo esto está oxigenando o avivando todo este fuego. Y termina siendo todo culpa de Santos, entonces. Lo que pasa es que esto es un gobierno descuidado, que tiene todo al garete. Es que uno no puede ser estadista si tiene todo al garete. Uno no puede ser gobernante si pone todo al garete y solo al servicio de una causa, que es recoja de los 8 mil, porque inicialmente eran 18 mil, terminamos en 8 mil y ahora estamos en mil. Y esos mil están en Bogotá, ese es el posconflicto, estás en Bogotá, no están en los campos, porque en los campos ya no hay nadie. No hay nadie, todo el mundo se fue.